Las 18 minutos de la mañana, ahora al menos en Canarias, y hoy desayunamos con un libro sobre la mesa, que pueden ver nuestros oyentes, o por así decirlo, nuestros youtubers, si nos están viendo así, por nuestro canal de YouTube. Es escrito por Juan Ramón Rayo. Son dos volúmenes sobre Marx, anti-Marx, se llama el libro, Crítica a la economía política marxista, como digo, dos volúmenes, uno es de introducción y el otro es de crítica. Y de ello vamos a hablar de los próximos minutos de radio con nuestro invitado, con el autor de este libro, que es Juan Ramón Rayo, que es doctor en Economía. Juan Ramón, profesor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarte. Oye, ¿por qué un libro sobre Marx? Se preguntará a mucha gente ahora en 2022. Bueno, en primer lugar, porque yo suelo escribir libros de lo que me interesa investigar, y quería investigar sobre marxismo para criticarlo con cierta exhaustividad, y ese es el resultado. El resultado de varios años de investigación que quedan por escrito, y que espero que le pueda resultar útil a otra gente, aparte de a mí mismo, todo lo que he aprendido durante la trayectoria de la escritura. Pero en segundo lugar también porque, aunque se suele pensar que las ideas de Marx ya han quedado atrás, ya han desaparecido, ya no ejercen influencia, sería un error muy grave pensar así. Por un lado, todavía hay alrededor probablemente del 10-15% de casi cualquier sociedad, no solo en España, también incluso en Estados Unidos, que se declara marxista, o que se declara muy cerca de las ideas de Marx. Bueno, en España lo podemos ver, porción del porcentaje de voto que obtienen partidos de extrema izquierda, ese 10-15% siempre suele estar ahí. Pero es que además el otro 90-85% de la población, que se cree bastante ajena a las ideas de Marx, incluso muchos de ellos probablemente se consideren antimarxistas, pero en gran medida siguen muy influidos por las ideas de Marx, por el lenguaje, por las categorías, por las intuiciones que introdujo en la esfera pública, e incluso por las propuestas políticas que en una primera instancia defendió. Si uno coge el manifiesto comunista, y debe declarar que el libro escrito no se apoya especialmente en el manifiesto comunista, porque esa es la obrita que todo el mundo lee y que nos pasa de ahí, es bastante relevante en el conjunto del libro, pero creo que sí es significativo que si nos fijamos en el manifiesto comunista, Marx y Engels sugieren 10 reformas que habría que aplicar para ir avanzando hacia el socialismo. Pues bien, si leemos esas 10 reformas, prácticamente hoy las defiende todo el mundo, las defiende prácticamente todos los partidos políticos, incluso muchas de ellas las defiende Marx. Por lo tanto, el marxismo hasta cierto punto ha penetrado en nuestra mentalidad, en nuestra ideología, y ni siquiera somos conscientes de ello. ¿Te ha sorprendido mucho, Juan Ramón, lo que has averiguado, investigado sobre Marx, o más o menos todo está en línea con lo que podías esperar? Bueno, por un lado, no sé si me ha sorprendido, porque ya era consciente en términos generales, pero es verdad que hasta que no te aproximas, pues no lo vives, no lo experimentas, y no lo aprecias por ti mismo, pero sí me ha sorprendido, si he encontrado un pensador extremadamente coherente y con una profundidad muy grande, de ahí que seduzca a tantísima gente. El marxismo, como digo, ya era consciente, pero no hasta el punto de atar todos los cabos y unir todos los puntos, el marxismo es un sistema de pensamiento enormemente coherente, desde un punto de vista interno, prácticamente todo encaja entre sí y es muy sólido si estás dentro. Pero en el libro lo que se intenta hacer es un ejercicio de verlo desde dentro, pero tomando distancia hasta poder verlo desde fuera, y comprobar que ese sistema tan sólido internamente, en realidad, tiene pies de barro. Pero si uno se queda dentro, sí que puede de alguna manera impresionar la coherencia. De hecho, ya me ha pasado por redes sociales que algunas personas liberales de toda la vida se han leído el libro, o se han leído la primera parte del libro, el primer tomo, que como decías es una introducción a Marx, y dicen, bueno, espero que en el segundo des muy buenos argumentos, porque de momento me ha convencido Marx. Entonces, mucha gente que a lo mejor pensaba que Marx, muchos antimarxistas, que como este chico que me lo decía, yo es que pensaba que Marx era un pensador menor, sin ninguna carga de profundidad en sus ideas. Leyendo el primer tomo del libro, que aunque el libro se llame Antimarx, el primer tomo, nadie encontrará una crítica a Marx en él, es una exposición, todo lo objetivo que ha sido capaz del pensamiento marxista, incluso tratando de exponerlo en la versión que considero más sólida y más atractiva para que una persona pueda caer en las redes del marxismo, pues en el primer tomo está ese y en el segundo, ya digo, la reputación que creo que es tan o más sólida que la del primero. Eso por un lado. Por otro, lo que sí, no es que me haya sorprendido, pero el enfoque que tiene Marx sí me ha quizá ayudado a reforzar ciertos, o a complementar más que reforzar, complementar ciertos discursos que tenía, tratando de buscar también ese otro enfoque materialista que a veces los economistas dejamos de lado y que conviene también tener presente. Y ya por terminar esta pregunta, las críticas generales o principales que tenía que hacerle a la teoría económica marxista antes de estudiarla con profundidad son, grosso modo, es verdad que hay muchas otras y las que, como decía, son, grosso modo, las mismas que tenía antes, pero incluso esas mismas las he reformulado para ajustarlas al lenguaje, al esquema mental del marxismo y que se entienda esas críticas desde dentro del marxismo. Sin destripar, por supuesto, este segundo volumen, es en el que criticas esa política económica de Marx. ¿Cómo has convencido, por ejemplo, a esas personas que leyeron en el primer la introducción y, como nos decías ahora, dijeron, uy, pues no iba a la cosa por donde yo pensaba? Bueno, en el segundo, ¿qué es lo que cuentas así, a grosso modo, sin destriparlo? ¿Cuáles son esas críticas? ¿Cuáles son los principales errores, a tu juicio, Juan Ramón, del pensamiento económico marxista? Bueno, en el segundo tomo son 1.200 páginas, con lo cual resumirlo quizás sea un poco aventurado, pero bueno, las críticas principales son, por un lado, la crítica a la teoría del valor de trabajo de Marx. Marx pensaba que el precio de equilibrio de las mercancías dependía del tiempo de trabajo socialmente promedio para producir una mercancía y que la subjetividad, las preferencias subjetivas de las personas, no influían en el precio. Ese es el capítulo más largo del libro, son 300 páginas dedicadas a explicar por qué la subjetividad influye y por qué la teoría del valor de trabajo es incorrecta. El tercer capítulo del libro, que es otro capítulo central, se dedica a rechazar lo que quizás sea lo más conocido de Marx, la teoría de la explotación, la idea de que el capitalista arrebata la pluralidad al trabajador, y ahí intentó mostrar que no es así. Yo creo que, por resumirlo, los dos errores, no sé si centrales, pero sí desde lo más importante o de los más importantes que comete Marx es, por un lado, desdeñar la institución del mercado y del comercio como consustancial al ser humano y a las sociedades humanas y al bienestar humano. Marx pretende superar el comercio, superar el mercado bajo el socialismo, cree que el ser humano ha de organizarse de manera comunal, planificar y distribuir la producción, planificándolo conscientemente desde el centro de la comunidad, y no hay que dejar que sea una fuerza impersonal y que nadie controla como es el mercado, o los mercados quienes nos dicten qué hemos de producir, cómo hemos de producir y para quién hemos de producir. Eso intento explicar por qué es un error y por qué el mercado, aunque Marx lo considerara un ente irracional, tiene muchísima racionalidad detrás y que justamente lo irracional es pretender toda la complejidad de una economía moderna planificarla centralizadamente, y el otro error que liga con la crítica a la teoría de la explotación es no entender o no querer reconocer, porque tampoco es que no lo entendiera, es que no quería reconocerlo, el papel productivo que tiene el capitalista en un proceso de producción, el capitalista contribuye a incrementar la producción efectiva de una sociedad a través de la financiación que proporciona, es decir, proporcionando, trasladando tiempo y asumiendo riesgos a los procesos productivos, y a través de la asunción del tiempo de espera y de los riesgos inherentes a cualquier proceso productivo, se consigue que un mismo trabajador, en circunstancias distintas, posibilitadas por esa asunción de espera y de riesgo, se vuelva mucho más productivo que otro trabajador que asuma menos riesgos o que invierta a menor plazo, precisamente porque no hay ningún capitalista detrás dispuesto a esperar o a asumir los riesgos que el trabajador tampoco quiere. Juan Rabón, te voy a preguntar si las políticas económicas de este gobierno tienen mucho o poco o bastante de marxistas, ya lo comentabas al comienzo de que está bastante presente en nuestro país, en algunos partidos de izquierda, también en otras economías, pero políticas económicas que tenemos ahora mismo sobre la mesa, y me dice si se parece mucho a lo que me planteaba Marx, el tema de que quería también que los trabajadores tuvieran más tiempo libre, decía que era, lejos de ser una pérdida de tiempo, decía que era un espacio necesario para el ocio, para el descanso y la creatividad, no sé si tiene mucho que ver esto con el planteamiento de Más Madrid, de Rejón, de Más País, mejor dicho, de Rejón, de la semana laboral de cuatro días, que está ahora mismo en estudio o en planteamiento, no sé en qué punto está exactamente y cómo lo quiere llevar el gobierno, con esa propuesta de las empresas que lo adopten de 150.000 euros. No sé qué te parece a ti esto de la relación entre Marx y esta semana de cuatro días, y cuál es tu opinión sobre la semana de cuatro días. Sí, el objetivo de Marx ciertamente era que en el socialismo todos tuviéramos nuestras necesidades plenamente satisfechas, incluso sin necesidad de trabajar. Él creía que nos encaminábamos a una sociedad hiperproductiva, hipermaquinizada, y que esa hiperproductividad, hipermaquinización, sería controlada por la comunidad en su conjunto, por lo que podríamos llamar el Estado, aunque él en última instancia quería que no hubiese Estado, pero sí que hubiese un órgano político, con lo cual, bueno, un Estado, y que, claro, ese Estado se encargaría de distribuir, en función de la necesidad de cada cual, esa riqueza colectiva gigantesca e impresionante, y eso permitiría que la gente no tuviese la obligación de trabajar. Él decía que quería abolir el trabajo, no en el sentido de que la gente no hiciera nada, sino que pudiese hacer lo que quisiera. Decía, pues, si nos apetece ser pescadores por la mañana, ingenieros por la noche, pues pescadores por la mañana, ingenieros por la noche o por la tarde. Más allá de la irrealidad del escenario, desde luego avanzar hacia una reducción de la jornada laboral, más te diría que reduce la explotación del trabajador, porque la plusvalía se arrebata, una de las formas de obtener plusvalía es alargando la jornada laboral, y no pagando esas horas extras, según Marx, con lo cual, reduciendo la jornada sin reducir el salario, lo que se lograría, según Marx, es reducir la expropiación del tiempo de trabajo del trabajador, la explotación. Por tanto, no es que sea necesariamente una política marxista, pero sí es una política que claramente entronca con el reformismo marxista, aunque Marx sea revolucionario y el reformismo marxista sea un poco contradictorio, pero es este marxismo que no quiere cambiar el modo de producción capitalista, pero que quiere introducirle parches desde dentro. A ver, yo creo que a largo plazo, o a medio plazo incluso, sí vamos encaminados a una jornada laboral de menos horas. No sé si serán cuatro horas al día, o serán, perdón, siete horas al día, o serán ocho y un día de trabajo menos a la semana. Bueno, combinaciones puede haber muchas, y, de hecho, lo ideal sería que cada persona pudiese escoger si prefiere unas u otras. Para eso existen los contratos, para negociar la casuística particular de cada cual. Ahora, ese escenario al que vamos, porque cuanto mayor sea la productividad, puedo mantener salario trabajando menos horas, ese escenario no debería venir impuesto por el Gobierno. Si bien impuesto por el Gobierno nos encontramos con el riesgo de que se les imponga a ciertas empresas, a ciertos sectores, a ciertos trabajadores, de manera precipitada, de manera temprana, y que eso termine dificultando su empleabilidad. No perdamos de vista que una reducción de la jornada laboral, en términos generales, puede haber excepciones, pero en términos generales implica un incremento del coste por hora para contratar a un trabajador. Claro, si ese coste por hora se compensa con una mayor productividad, y no me refiero a que el trabajador se vuelva más productivo por el hecho de reducir la jornada, la evidencia aquí es más bien escasa, pero, desde luego, sí, como decía, con el paso del tiempo la productividad del trabajo aumenta, con lo cual, si va en aumento, las empresas pueden reducir la jornada a cambio de no aumentar los salarios, como deberían aumentar con el aumento de la productividad, y compensar el mayor coste por hora con la mayor productividad. Pero, claro, insisto, si hay algún sector donde no aumenta la productividad y tú le impones la jornada de cuatro horas, pues ese sector se volverá más raquítico a la hora de generar empleo. Juan Albon es famosa en la lucha de clases, de Marx. ¿Cuánta similitud tiene con esto del impuesto a las grandes fortunas, del impuesto a las energéticas, del impuesto a la banca? Bueno, entre las propuestas del manifiesto comunista que te comentaba antes, una era impuestos muy progresivos a la renta, que los tenemos, otro impuesto a las grandes fortunas, y otro nacionalización o socialización de grandes empresas, sectores que hoy llamaríamos estratégicos, con lo cual, todo esto, desde luego, insisto, no es necesariamente marxista, se puede defender prácticamente, es equivocada, pero ideológicamente, con otras doctrinas políticas o económicas, pero, desde luego, también tiene una conexión o una raíz de hambre clara con el marxismo. Bueno, la idea de lucha de clases en Marx es una idea que también ha tenido mucho predicamento, pero que, al final, la definición de clase social que nos proporciona Marx es bastante pobre. De hecho, Marx, aunque, como dices, es una idea la lucha de clases, que está muy presente en toda la sociedad y que le atribuimos a Marx, Marx, en ninguna parte de su muy voluminosa obra, para que, porque a veces pensamos, bueno, el Manifiesto Comunista y el Capital. No, no, no. Las obras completas de Marx y Engels son 50 tomos de 700 páginas cada tomo, lo cual no estamos hablando de... Y ni siquiera están ahí todos los escritos, ¿no? Pero, bueno, lo que podríamos decir, la recopilación más completa de sus obras, estamos hablando de 50 tomos de 700 páginas, unas 35.000 páginas, que no está mal. Bueno, pues en ninguna parte de esos 50 tomos define que es una clase social. De hecho, el Capital, el tercer volumen, está incompleto porque no se lleva a publicar en Vida de Marx, lo editó Engels, y no está terminado. Y termina en un capítulo de las clases sociales y dice, ¿qué es una clase social? Vamos a definirlo ahora. Y ahí termina el manuscrito. Es decir, ni siquiera acaba dando una definición. Pero sí se puede reconstruir. Y es una reconstrucción de una definición que es bastante pobre. Marx entendía clase social como aquella persona, el capitalista es el que tiene los medios de producción, el trabajador es el que no los tiene. Pero en las sociedades actuales, esas clases sociales están muy entremezcladas. Tenemos capitalistas que venden su fuerza de trabajo, por ejemplo, los CEOs de una gran empresa, pues probablemente, aparte de estar cobrando una millonada por ser CEO, probablemente también tengan un paquete accionarial muy importante en esta o en otras empresas, con lo cual son capitalistas y trabajadores a la vez. Un futbolista de élite, pues es clase trabajadora para Marx. ¿Por qué? Porque vende su fuerza de trabajo, aunque esté cobrando millones de euros. Y luego hay trabajadores que pueden empezar vendiendo su fuerza de trabajo. Según Marx, esos trabajadores no tienen capacidad de ahorro, porque a largo plazo todo el salario que perciben va destinado exclusivamente a cubrir sus necesidades sociales básicas, pero esos trabajadores pueden ir acumulando un patrimonio y convirtiéndose también en clase capitalista. Un patrimonio inmobiliario, un patrimonio financiero. En España lo vemos claro, o lo hemos visto claro durante las últimas décadas. Tres cuartas partes de las familias españolas son propietarias de su vivienda, la mitad de los jubilados tiene una segunda propiedad inmobiliaria. Bueno, todo eso es acumulación patrimonial y es capitalización de la clase trabajadora que se convierte en lo que hoy llamaríamos clase media. Ese es un término que no gusta mucho a los marxistas. Por eso, impuestos como a las grandes fortunas o incluso impuestos a las empresas, como puede ser las eléctricas, por ejemplo, uno se tiene que plantear que esto va dirigido únicamente contra los ricos, porque si cada vez más trabajadores son capitalistas, en el sentido de que tienen ahorros directamente en bolsa o indirectamente en bolsa a través de fondos de pensiones, de fondos de inversión, esos impuestos también recaen sobre esos trabajadores y sobre el ahorro de su vida. Por tanto, es una expropiación que descapitaliza no solo a los ricos, sino también a aquellos que se han esforzado en ahorrar y en capitalizarse. Bueno, pues esto lo pueden encontrar al detalle y perfectamente explicado en este libro, el último de Juan Ramón Rayo, Antimarx, Crítica a la Economía, Política Marxista. Enhorabuena por el trabajo, Juan Ramón, y a seguir enseñándonos todas estas cosas. Que vaya muy bien. Gracias por estar esta mañana en Capital Inter Economía, Juan Ramón Rayo. Un abrazo y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!